Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video, pues si son nuevas en el canal me presento soy Bere y me encanta compartir aquí con ustedes chicas el día de hoy pues como pueden ver en el título de video hoy voy a mostrarles las copas que he realizado en los últimos meses y pues sin tanta introducción vamos a comenzar bueno antes de empezar a mostrarles todas las cositas pues creo que ya tengo como dos o tres meses que no les hago un video de las compras que he realizado y pues como ustedes saben había viajado al estado de california por vacaciones no prácticamente ya no estuve comprando absolutamente casi nada o eran cosas indispensables que se necesitaban para las niñas o cosas así pero no he realizado muchas compras y todo lo que les voy a estar mostrando pues son compritas que he realizado ya desde que regresé ya son compras hechas y realizadas como de no sé como más de como dos meses también y en una son apenas de unos días ahí les voy a estar mostrando pero voy a comenzar primero con lo de mis hijas sé que algunas personas les gusta este tipo de videos y sé que a otras no pues este si ustedes disfrutan este tipo de contenido pues quédense a verlo no olviden suscribirse darle like y todas esas cositas y voy a comenzar a mostrarles esta blusita yo usualmente quiero dejar de usar mucho la palabra usualmente 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 bueno yo acostumbro mucho a comprar a mis hijas este tipo de blusas ustedes lo pueden ver tanto en invierno como en verano manga corta y compré esta ya hace algo de tiempo es como que un rojo fresa con este ahorita podemos ver que está el estampado de leopardo por aquí por allá y más para allá me encanta a mí me encanta y siempre pues éste se las compré a las dos se me hacen muy prácticas bonitas se las compro para los fines de semana o de repente entre semana pues no sé esta blusita pues es para ellas otra blusita que les compré voy a mencionar las cosas tanto no por tienda sino por por ejemplo ahorita lo de mis hijas he decidido les actualizo he decidido ya no comprar mucha mucha no digamos que ropa pero no comprar demasiado y saturarme en ropa sino simplemente he implementado he hecho cambios chicas en general y uno de esos cambios ha sido las compras otro de los cambios ha sido la organización en las cosas en los espacios de mi casa tanto en closet en cajones etcétera si quieren que yo les hable un poquito más acerca de cómo no digo ahorrar pero sí de no saturarnos de ropa o cosas que no necesitemos pues pueden decírmelo y lo hacemos en una plática en otro vídeo y cálmate mire ya como si estuvieras ahí de tienes tres contenidos y si eres no me importa hay que jugar aquí a youtube entonces esta blusa es una de la marca de la tienda H&M y esta también se las compré a las dos niñas amo los colores mostaza yo sé que me lo ven mucho y me encanta pues simplemente se lo compré a las niñas con unas mallitas a las niñas no les he comprado demasiada ropa porque pues nada más cada que empieza la temporada se les compraron unas mallitas porque crecen zapatos y ya ahí voy viendo ahí es lo que les digo que es la manera como que de no malgastar tanto y ya cositas que de verdad vayan a utilizar chicas porque a veces gastamos tanto en cosas que no necesitamos consumismo etcétera esta sudadera la amo la amo porque es mostaza la amo porque tiene puntitos dots y la amo porque está muy muy chévere muy cute también se las compré estas de old navy no sé se me hace hermosa hermosa y por último a las niñas hay cosas que no puedo traerles chicas porque demasiado pues no tengo que traer así como que una que otra cosa me faltaron pero les traje lo más así como que les he comprado mallitas tal vez las típicas de algodón ustedes saben que les acostumbro a comprar el target walmart no target all navy es y h&m es de donde yo más o menos pues les compro y por último para las niñas les estuve mostrando les estuve perdón comprando estas botitas no no sé decir más o sea se me hacen muy muy bonitas las compré en h&m me encantó el tipo de detalle de este tipo de corazón esto es terciopelo y esto es la la de esta de tiene forma de corazón esto es piel cosa que pues hace que dure bastante tiempo y la suela viene con este tipo de detalle de corazoncito no sé se me hicieron muy nice muy me encantan todo este tipo de diseñitos así como que se me hacen muy fresas muy bonitos muy fresitas bonitas fresitas bonitas para las de la misma chicas pues olvidé mostrarles que yo me compré esta playerita que es de h&m es simplemente así como que un diseño de cebra me gusta estas blusas últimamente porque tienen la manga más larga pues no puedo decirles mucho pero se me hacen como muy nice muy hermosas y pues súper prácticas económicas lo que ustedes quieran llamar de la tienda de old navy chicas me encontré esta cabe mencionar que esta blusa no es de adulto simplemente es de niña y de repente pues yo compro cosas que son talla 14 y 16 y si me quedan y pues me gustó mucho porque tiene mostaza o sea marillo tiene estos colores neón y ustedes saben que amo el sport entonces simplemente me gustó por eso y de hecho esta blusa chicas creo que me costó como 2 dólares o sea que terminaba de convencer súper ganga esta blusa esta blusa la compré chicas esta fue en h&m y esta la compré en talla l porque estoy súper skinny y tengo que comprar de ser talla chica ya tengo que comprar talla l y pues con una blusita tinto unos aretes bonitos ustedes saben perfectamente conocen mi estilo ya saben que siempre van a estarme viendo blusas muy básicas de este tipo cuellito alto o sea lisas donde soy así básica no sé la siguiente blusa que compré y esta la compré en rose y me encantó no sé por qué pero me encanta todo lo que tenga dots como puntos me encanta lo que tenga moños yo sé que lo de los moños es algo infantil pero pues yo he llegado a ponerme hasta un moñito aquí se me hace como algo algo chic como que algo muy padre y esta blusita pues es simplemente así como que normalita por la parte de atrás viene como un moño y yo sé que les va a gustar les va a encantar esta blusa porque aparte de que miren tiene es súper estrés no es rígida la tela la manga es tres cuartos y es un poquito agombonada sin necesidad de llegar así como que a ese súper esponjés no sé si existe esa palabra pero nada más de verla pues me encanta el color yo sé que les va a encantar esta a varias por el color por el diseño por todo y pues me la verán puesta me encantó este es de Ross la siguiente blusita que este junto con un un este ay dios mi mamá ando despegando como con un juego de ropa sport fue esta esta es de la tienda de pink y esta la la compré chicas con un juego un como les diré con unos leggings o mallitas color morado se ven muy bonito y este pues venía el top completo no lo he utilizado pero pues no no pude mostrarles el pantalón porque ya lo ya lo utilicé pero venía junto con la compra pues de esta yo creo que varios de ustedes también la compraron cuando estuvo esta promoción ya tiene tiempo esta blusita también me la van a ver próximamente porque esta y es que esta cosa hermosa y esta no la compré esta me la regalaron mi cuñada y para todas aquellas que me preguntan esta la encuentran en méxico en villa hidalgo en el estado de jalisco y pues si quieren más información déjenme en los comentarios y les digo el local la tienda donde lo pueden encontrar pero a poco no está chula de hecho acaba de mencionar que esta blusa también me la regaló ella chicas no sé por qué pero siento que cuando hago los vídeos de youtube siento como un poquito yo creo que es el nervio y o tal vez el sentirme presionada de que las vaya a aburrir siento que a veces hago las cosas muy a la carrera pero trato de relajarme ahí la llevo poco a poco porque disfruto aquí compartir cosas con ustedes pero vamos a seguir proseguir lo siguiente que compré y que de hecho pues no sé si bueno yo creo que sí estoy confundida un poquito pero si ay no ahorita les digo que ok lo siguiente que es esta par de zapatos y los compré en la tienda de target no sé ya sé es algo como que extraño me enamoraron pero pero no sé o sea como que son algo totalmente diferente no diferente no son unos modelos este como que muy normal muy básico pero como que nunca he comprado este tipo de tacón o sea de punta de zapatilla con este tipo de tacón y me encantó darle como que esa elegancia son rojos y al mismo tiempo tienen ese tacón que no cansa y que se sienten muy cómodos y que los puedes traer a donde quiera pero sigues teniendo ese estilo y en la parte de abajo tiene un poquito como que de terciopelo y yo soy estos son números seis y medio y pues esta compra no sé estoy como que un poquito confundida como que enamorada pero a la vez como un poquito confundida pero yo creo que sí me los voy a dejar ustedes qué opinan déjenmelo en los comentarios si les gustan zapatos rojos yes zapatos rojos no bueno y de todos bueno de todas las cosas perdón todavía no ha terminado pero de las cosas la compra que me tiene como más enamorada o que que pues simplemente me encanta y si es lo que no que me haya gustado más simplemente o sea me enamoro de ver es esta compra sí chicas o sea esto para mí qué les puedo decir son unos zapatos para salir altos pero son esos zapatos que ustedes pueden ver amo la plataforma amo yo tener la plataforma porque me hace crecer al mismo tiempo me permite andar cómoda pero estos zapatos son súper cómodos al mismo tiempo están altos estos detalles cruzados esta 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 cosita que no sé cómo se llama amo el terciopelo porque el terciopelo ven ese negro intenso no sé si lo con la luz se vea negro como en persona pero ese modelo de enfrente se ve tan elegante y de hecho no tengo palabras para describirlo pero pues me encanta creo que ya les quedó claro que me gustó verdad o quieren que les diga más no yo creo que sí les quedó claro me encantaron quiero hacer una se ocurrieron ok la siguiente tienda chicas es marshall's y es la tienda o es las compras más recientes que hicimos y digo hicimos porque pues aquí mi esposo también se compró no sé cómo hacerle pero bueno a ver vamos a dejarlo aquí este chicas es una sudadera pues es tinto me va perfecto con mi maquillaje esta hermosa no se crean obviamente estoy jugando pero esta hermosa soy fan me encanta puma i love it yo lo sé me han visto mis sudaderas o sea por eso ya veré necesitabas cambiar esa negra y esa gris porque ya aburriste choles pero les he dado o sea yo la verdad cuando cuando yo compro una sudadera que me gusta la uso la uso la uso la uso y a mí me vale un reverendo cacahuate que me la vean repetir porque yo disfruto traer ropa que siento cómoda o sea a mí no me importa que me la vean todos los días mientras esté limpia hagan eso chicas bueno pero también quiero cambiarle y ya me aburrieron las otras entonces esta moradita i love it también me gusta mucho comprar es algo que tengo o gusto personal me gusta mucho comprar las hoodies las sudaderas que sean como como de los tenis que tengo ya o sea las marcas de tenis que tengo por ejemplo tengo pumas entonces me encanta me encantan puma entonces sigo comprando puma otra de las que tengo es Reebok y por eso compré esta sudadera aparte de que no tengo ninguna sudadera rosita así de este tipo entonces pues me compré esta Reebok no tengo los tenis porque se me quedaron en Arizona y esos tenis oh my god me han dolido tanto no por el hecho es que puedo comprarlos pero no los consigo y ese modelo me encantaba aparte de que oh pero de todos modos tengo tengo los leggings tengo de esta marca pues pues soy de hoodies chicas viene el invierno les cuento que aquí donde yo estoy pues hace demasiado invierno tiempo frío y tenemos que usar mucho tiempo mucho mucho tiempo ropa de invierno y lo siguiente y lo último mío chicas es esto si porque tengo mis tenis que les comentaba eso pero pues me hacían falta unos que me hacían falta y simplemente pues son estos se me hicieron muy padres también los encontré obviamente en Marshall y pues no les puedo decir nada más que me encantaron me los verán puestos me los verán en fotos y etc etc me gustaron mucho y vamos a seguir con mi esposín obviamente los maridos o depende de qué marido pero el mío no consume mi esposo usualmente no no consume tanto en comprarse ropa tanto como uno de mujer pero pues esta vez o necesitaba unas hoodies o unos suéteres y pues ¿qué creen? ¿qué creen? déjenme le quito esto que llegó la verde y lo pone de puma no sé qué chicas pero es que miren si yo ando de puma él anda de puma no se crean esto o sea yo cuando la vi dije tienes que comprártela yo sé es como que frígame la pupila que dicen en Jalisco frígame la pupila esta es pues es de puma pero es un amarillo como no es un amarillo fluorescente es como amarillo entre mostaza y neón y una combinación como que rara pero bonita y saben una de las cosas que me encantan de las marcas de sport es este tipo de detalles yo me enamoro cuando yo veo esto esto no sé por qué pero estos será que tal vez soy una persona que ama los detalles entonces el ver cuando ves esto y ves bordado aquí su su marca se me hace así como que un signo originalidad detalles inversión en los productos que valen la pena lo que cuestan y en realidad a veces ni cuestan tanto cuestan un poquito más de las cosas que son a veces un poco como más baja calidad entonces prefiero a veces invertir un poquito más y comprar algo que vale la pena pero este chicas esta hoodie que está hermosa y pues también se compró un pantalón para para taparse del frío sí un pants bonito porque juega fútbol entonces pues tiene que prepararse si no yo creo ni comprar pero pues para andar calientito y la última cosa pero no menos importante pues el señor se compró esta sudadera tipo casual tipo sport de la marca Reebok y también este tiene su su gorra tiene esta parte así pues tiene esta parte así y tiene este cierre acá cabe mencionar chicas este tipo de tela a mí no me gusta ¿cuál es este tipo de tela? pues es este tipo de tela que por dentro es como obviamente el guafelpa algodón lo que quieran llamar pero por fuera son como que esa tela brillosita no sé qué tipo de tela sea pero esta tela a mí no me gusta la que se siente brillosa por fuera no sé por qué eso es rara pero pues esta esta fue la comprita que se hizo y pues chicas sin más yo creo que ya terminamos con las muestras de lo que compré voy a dejarles con CV todo esto voy a dejarles unos pequeños clips espero les guste y si les gusta pues nos vemos en el próximo video si les gusta este tipo de videos pues también déjenmelo saber y si no les gusta pues no importa yo voy a seguir haciendo de vez en cuando las que chicas nos vemos para la próxima cuídense y decítenme los bendiga no se me vayan no olviden seguirme en mi instagram verenicemakeupoficial que no olviden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!